Soy Mariano Alonso, socio y director general de Mundo Franquicia y autor LEAD desde hace 15 años. Durante todo este tiempo he tenido la oportunidad de ver publicados tres de mis libros con LEAD y de trabajar con ellos actualmente en la nueva obra, que espero que vea la luz muy pronto. Trabajar con una empresa durante tanto tiempo y con semejante ritmo de publicaciones no sería posible si yo como autor no les encontré una gran satisfacción a la hora de trabajar con un equipo que da de por sí, es fantástico. Todo el proceso de edición es una verdadera orientación por su parte, te levantes la mano en todo. Sus sugerencias en la revisión de textos, en el diseño de portadas, son muy constructivas y siempre de agradecer. Lo llegas a pasar muy bien trabajando con ellos. La comunicación con el autor es continua y la eficacia de las acciones divulgativas y comerciales que realizan son de primer orden. Una calidad incuestionable. No es de extrañar que hayan llegado hasta aquí y que se dispongan a celebrar su 25 aniversario. Lo van a tener muy fácil para poder hacer otros 25 años más. Muchísimas felicidades a todo el equipo de Vice Editorial y muchísimos, muchísimos, muchísimos más libros. Gracias. Gracias por ver el video.